Hola. ¡Vieja de pena por dentro, por fuera como una rosa! Hola, madre. Sí, la mujer suele ser madre también. Y sin la madre pues no hay nada. No hay hijos. Hoy, Día Internacional de la Violencia de Género, deseo dedicar mis interpretaciones a la madre, a la mujer, a la madre, a la hija, a la nieta y a la abuela. Hoy, he estado escuchando en la cadena SER a una señora que supongo es africana, que entre otras cosas ha dicho. Que el hombre que no es violento le trata como un marica. También, en mi juventud, aquí en España se utilizaba ese término. Eres muy flojo, pareces un marica. Con lo mal visto que estaba entonces esa palabra. Con las personas que había en la cárcel, solamente porque descubrieron que lo era. Esa mujer ha dicho otra cosa. Esa mujer ha dicho otra cosa, que esos hombres tienen madre. Sí, sin embargo, no les importa. Esa mujer ha dicho otra cosa muy importante. Un hijo de tres años le ha dicho, mamá, o me haces esto, o grito, y grito hasta que tú llores y me des lo que te pido. Por favor, madres, abuelas, que cuidéis mucho a vuestros nietos. Vigilar esas expresiones, que el niño no se salga con la suya, así porque sí. No, vigilar, darle amor, mucho amor, pero que no le parezcan a su padre, que no sean violentos. Va por la mujer, va contra la violencia de género. Ay, mi madre, como un rayito de luna, revuelto con azar. Mar hermosa, vieja de pena por dentro, por fuera como una rosa. Mar hermosa, madre buena, con los ojitos de novia y la cara de azucena. Mar hermosa, que alegría, cuando le digo a la gente, que guapa es la madre mía. Desde chiquito, yo le lloraba, y hablando siempre con los luceros, y entre suspiros, yo le rezaba. Mar hermosa, mar hermosa, como un rayito de luna, revuelto con azar. Mar hermosa, vieja de pena por dentro, por fuera como una rosa. Mar hermosa, vieja de pena por dentro, por fuera como una rosa. Mar hermosa, vieja de pena por dentro, por fuera como una rosa. Esto también va por mi madre, que fue víctima de la violencia de género. Un día, no quise que mi padre la maltratara, y desde entonces, el maltratado fui yo, además de ella. Gracias, madres, que lo paséis bien hoy, y los demás días de vuestra vida. Sin madre, no hay hijo, y sin hijos, no hay nieto. Feliz día, aunque solo sea por ilusión para algunas. Besos. Gracias. Gracias.